son los jefes de jefes y eso nadie lo pone en duda los tigres norte llegaron a monterrey para ofrecer dos conciertos en la arena monterrey también para ser reconocidos por su larga carrera fue la tarde de este jueves cuando la agrupación llegó una plaza comercial del municipio de escobedo donde recibieron una placa como reconocimiento donde convivieron con el público y agradecieron todo el cariño en esta tarde les dejaron saber a los integrantes que sus dos fechas ya son sold out algo que agradecieron de corazón con una larga trayectoria con varios duetos en su haber los tigres del norte compartieron si les gustaría tener más colaboraciones bueno siempre hay esperanza de hacer algo con compañeros siempre tenemos el deseo de hacer algo diferente y ojalá que un día de estos se nos conceda poder hacer defensores siempre de las causas de migrantes los integrantes se pronunciaron sobre las deportaciones masivas que han iniciado en los eeuu contra los ilegales sabe que ha habido muchas problemáticas con todos los de todas las naciones ahora le toca estaba leyendo que es venezuela y luego cubano que entraron bastantes gentes a los eeuu pues siempre nosotros como siempre defendemos a nuestra raza y a todos los que van a allá indocumentados pues siempre estamos esperanzados de que todos los que tengan sueños de alguna manera pues hay que realizarlo no viernes y sábado son las fechas de los tigres del norte en monterrey donde miles bailarán y gozarán de sus presentaciones para ciber tv alfonso pérez supe que era licenciado